Muy buenas a todos, estamos de nuevo con State of the Cave Bueno, vamos a ver, hemos cogido aquí al colega Bueno, a ver, nos quedamos el último capítulo en que, bueno, quitamos, limpiamos una casa La otra prácticamente estuve obligado a limpiarla fuera de cámara porque me vinieron a por mí, ¿vale? Al pasar con el coche hicieron ruido Y vinieron todos a por mí y la limpie Nos queda todavía una, hay una horda de zombies por aquí Que acabo de ir a limpiar esto que se nos había convertido en plaga Y ha pillado justo la horda Y va con dos que, con los dos últimos incorporaciones que teníamos Que venían a ser rena y floreado Y básicamente pillado porque, claro, la horda entera con todos Así que, bueno, estoy dejando aquí descansar un poquito Acabo de coger a Jeremy que tiene una misión obligatoria Y es la de venir aquí a ver al aguacil, ¿no? Al aguacil de paso Ve a lo... bueno, quizá ahí no Sea un poco más lejos y tal A ver, el menú, el menú Vale, ahí sí, correcto Eso lo tenía yo marcado para ir a recoger comidita Porque es que, mirad cómo estamos de comida Estamos en la mierda Vale, entonces Seguramente tenga que ir con Jeremy Dice... más 100% de comida por día Está intensificado por una hora Y nos cuesta una caja de semillas Así que sí Vamos a intensificar la comida El agua Todavía no puedo darle Así que... La base no está quedando pequeña, la verdad Necesitaría poder construir muchas más cosas Pero bueno De momento es lo que hay A ver, ¿qué llevo? Bueno, a ti te vamos a dejar aquí Porque has pillado, recupérate Que medicinas tenemos Vale, ¿qué llevo de arma? Un martillo No es muy letal Pero bueno, está bien Y aquí nos llevamos de acompañante A ver cómo está la cosa Vamos a echar un vistazo rápido A ver a cómo está la cosa A esta le falta todavía lucha Sentido común Cardio A esta estaba... ¿Veis? Como veis La deja bastante... 64 de vida tiene ahora mismo ¿Sabes? No te quiero decir nada Nos podemos llevar a rena Para... Tiene un don de gente Vamos a hablar con gente Le hace falta... Venga, vamos a ir a por rena Porque te hace falta subir de todo Así que la vez nos atacan más hordas Y necesitamos comida sí o sí Entonces vamos a ver Las puertas las... Vale, o sea que estaban cerradas ¿Sabes? Se ve ahí abierta Como si no hubiese un mañana Esta sí Vale, ahí Ahora sale la deja abierta Y no hemos hecho nada Esto es troll Vale, vamos a ver Cómo va esto de gasolina Puedo mirar así también, ¿verdad? ¿Dónde está...? Hola Aquí Falta combustible Así que le vamos a echar combustible Ahí Vamos a echarle combustible Para que tenga bastante Como para ir al granero De arriba rápidamente Vamos al granero Lo investigamos Cogemos comida La dejamos en el coche Y nos vamos a por el tío Ya nos ha montado Por cierto, este coche lo cogí Haciendo limpieza De hecho diría que estaba en este granero Y nos viene muy bien Así que en primer lugar Vamos a cambiarlo aquí Que es donde quiero ir En un principio Aquí había una rampa para bajar No, pero si bajamos despacito Vamos a volcar el coche Ojo, doble tirabuzón Ahí He estado pensando En que Tengo el personaje principal El Jeremy este No tenía ninguna habilidad sin nada Le puedo meter mecánica Ya que veo que no encuentro Ningún tipo de mecánico Vale, vamos a ver Estamos por aquí Cuidado con las hordas No parece que haya ninguna horda cerca Aparcamos aquí Y espérate Voy a... Ah, vale No puedo cambiarlo Que hombre Que estoy mirando el menú Vale, como tenemos que hacer la visión No puedo cambiar a la chica Dale, dale, dale Ay, ay Vete subiendo Tengo... Tengo mi duda De que si no los manejo yo Suben habilidad A ver si aquí ya estuvimos, ¿no? Bueno, vamos a explorar la zona de arriba Para que... Ya está Para que digamos Zona asegurada Y aquí ya estuvimos Ah, mira, por aquí No vamos a llevar algo Ahí, a atacarla de abajo Que se empiece a defender Y aquí comida, comida La verdad es que no nos llevamos mucho Siendo sincero Un poco más alta, ¿no? Yo remato a ese y tú al otro Ahí, ahí Dale, dale, dale Ahí duro, dale Bueno, pues me iba a zanar un pozo Porque comida, comida No hemos encontrado Así que vamos a poner algo azul Vamos a este punto Me gustaría poder cruzarlo todo del tirón Sin necesidad de recorrer Ahí Ahí sí que lo has dado bien Aquí lo hace a la izquierda A ver Cruzamos esto Abrimos la puerta Le reventamos A este también Opa, ya me lo he abierto yo la puerta Una plaga Ahí lo tenemos Vale, vale Vamos a ver Una plaga de zombies De sangre Pa, 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 pa Nos queda uno Ojo, ojo Es que aquí hay Ojo, ojo Que hay una zona infectada Aquí Vale, ahí lo tenemos Vale, vamos a coger las muestras Antes de que vengan más Ahí está Ahí, ahí Dale duro Dale duro Vale Una muestra por aquí Y teníamos otra muestra por aquí Si no recuerdo mal Bueno, aquí tenemos un par de muestras Bien, 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 bien Vale Vale, perfecto Muestras, muestras Para recuperar a esta gente En caso de infección Vale Eh Hombre, la verdad es que no tengo mucho Con lo que enfrentarme a la plaga esta Es un poco locura lo que voy a hacer Porque no tengo Nada Nada que tirarle Vamos, no vamos a colar por aquí Vamos a ir a lo sigiloso Porque es que sinceramente Vamos a mirar por la principal La zona principal Vale, está ahí dentro Hay cosas para lootear Me parece que haya zombies Así que vamos a entrar con mucho sigilo Voy a buscar algo Ojo Vale, espera, espera, espera No voy a buscar nada Mato a uno Si el otro me ataca Pues le damos No, perfecto Espérate, hombre Déjame que lutea Bueno, venga Dale palos ahí Van a luchar Vale Vale Vamos a repeler a la gente No te puedes poner las pilas Vamos a matar Vale Vale No van a parar de venir, ¿no? Vamos a recuperar esta mina Con toda la calma No, no, pégale a ese Vamos a recoger el muestra de la plaga Por lo que pueda ocurrir Dale, duro Salta por la ventana Salto por la ventana ¿Qué ha pasado? Se salta por la ventana Pues se salta por la ventana Se salta por la ventana Porque vienen 300, ¿no? No, 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 no Chaval Vamos a salvarla a ella Venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No tenemos que hacer una misión? Chaval Bueno Por artículos de la plaga No va a ser, desde luego Venga Voy a recuperar esta mina lo primero Tendré que recuperar esta mina Vale, vale, vale ¡Baldito! Bueno Nueve de la plaga Hemos eliminado una plaga Pues no ha sido tan complicado, ¿eh? Estamos ya en un nivel Megapro Una novata y yo Y del tirón Juegos artificiales Y una Perfecto Ahí, ahí, ahí Dale duro Y una mochila de medicamentos Ni tan mal Muy bien Vale, pues vámonos afuera Cuatro de cinco Que me falta Una Algo por fuera seguramente Algo por aquí Fuera Arriba quizá Vamos a subir arriba Algo aquí arriba No hay nada aquí arriba Lo hace subir aquí arriba Si hay nada aquí arriba Me falta por lootear algo No sé qué Al igual que has subido Bajas Tiene que estar aquí dentro ¿Qué nos falta por lootear? Ah, aquí Esta Esta de vitrinas Uh, comida Qué bueno Qué bueno Mira Vale, pues vamos a hacer una cosa ¿Dónde está el coche? Vamos a aparcar el coche El coche está aquí Por detrás, ¿no? Efectivamente Vale, lo dejamos detrás Es verdad Nos matamos a la horna Vale Que por cierto Esto es Tartamart Esto es Tartamart Aquí trabajé Con este personaje Precisamente Así que hemos venido aquí A limpiarlo de una manera Muy rica Muy fresquita Vale, vamos a ver Dejamos esto Dejamos esto Esto, esto Y esto Esto me lo quedo Porque nunca se sabe Dejamos esto Vale Vamos a ver Vamos a coger la mochila de comida La vamos a dejar en el coche Y nos vamos a buscar Al alguacil Ahí lo tenemos Vale, ya está Todo resuelto Vámonos Recuperamos un poco de energía Eso sí Acabamos en la mierda Vale, vamos a ello Dejamos Eso por ahí Nos montamos Y nos vamos Que es todo para la izquierda Bueno, pues ni tan mal ¿No? Hemos liberado la plaga Hemos ganado reputación Hemos subido habilidades Espero que la tía Haya subido alguna habilidad Y ni tan mal Nos aplastamos Nos aplastamos Ahí, ahí, ahí La croquetilla Y continúa Jo, me mola la croquetilla Ahí lo tenemos A ver A ver A ver Fuerte rompemos Vaya Cuidado, cuidado, cuidado Aquí Una cosa es hacer la croquete Otra cosa es destrozar el coche Vale, seguimos Seguimos No vamos mal No vamos mal Vale, vale, vale Vale Me atacó En un momento dado Uno de los que vimos ya Una vez que corría un montón Y entre todos Disparándole Pegándole Sabía yo que la zanja esta Iba a ser buena A ver A ver Lo hago una croqueta O salgo de aquí Pero lo que sea Pero ya No es posible Ahora, 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 ahora Vale, salimos del hoyo Nos metemos por aquí Vale Vale, hemos llegado aquí Al algo así A ver Si controlo El ponerme En la puerta Aquí ¿Qué me ha disparado? Uh, saqué mucha gente Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa? Si sois un montón Ey, por aquí William, los seres humanos Cada vez que paso cerca Esos maniáticos Sacan sus armas Y me amenazan Ya me cansé de esto ¿En serio? No se puede tolerar Ese tipo de comportamiento Seguro tienen sus motivos Déjenme hablar con ellos Yo soy muy de hablar ¿Sabes? Pero si ocurre lo de antes Les reviento Cada vez que paso por allí Me sacan sus armas Hombre, lo mismo No se fían Es que el tema Bueno, si me peto Ahora de munición Ojo, medicamentos Y lo sabes ¿Por qué tienes un muerto? Si, wait Efectivamente Aguanta Wait, aguanta Esto es un campamento También te lo digo Esto es la enfermería Esto es un mini Campamento Para esta gente Os cargáis a ese O debe salir yo Ni un bote de medicinas Ni tan mal A ver Hola ¿A qué jugáis? Espero, espero Tengo hambre Pues espérate ¿No tenemos papeo? Esto era papeo, ¿no? No Ah, esto era verdad Pero la resistencia Bueno, me he curado No quería curarme yo Pero vale, está bien No tengo nada de papeo No Y todavía no puedo cambiar De personaje, ¿no? No No quiero cambiar ahora Vale Pues nada Sigamos A ver Aguacil Escucha la otra versión De la historia Vale Que la otra versión Estará dentro de la casa ¿No? Bueno, o no Me he metido yo en la casa Porque sí Y me he venido arriba ¿No habrá algo de comida aquí? A lo mejor Unas patatas o algo Bueno, vamos a dejar de lootear Porque no puedo llevar más cosas Madre mía Bateo en uno Vale, vamos a ver La otra parte de la historia Escucha la otra versión De la historia de Diego ¿Y quién es Diego? A ver ¿Quién es Diego? ¿Tú eres Diego? ¿Tú eres Charles? ¿Tú eres Michelle? William ¿Quién es con el que hemos hablado? La pregunta es ¿Dónde está la otra parte? ¿Será esto? Vale, esto está allí lejos Esto está allí lejos Esto está allí Sobrevivientes en problemas No, pero yo quiero escuchar La versión de Diego ¿Dónde está Diego? Escucha la otra versión De la historia de Diego ¿Vale? ¿Dónde está Diego? Dime dónde está Diego, canalla A ver, dónde estás A ver, crack Quítate A ver, William Vale, es medio monger ¿Dónde está Diego, tío? No A ver, Diego ¿Qué pasa? Es impremisible Y hace mucho ruido La última vez atrajo zombies Muy cerca de nuestra casa Si no te gustan tus vecinos Siempre puedes mudarte No tienes derecho A decir Cómo deben sobrevivir los demás William no puede atraer zombies A su hogar Debes tomar el camino largo Vale Es decir Hombre Evidentemente Si atraes zombies a tu hogar Básicamente no A ver ¿Dónde se ha metido William? William Quiero hablar contigo De nuevo William Oh, William José Te fuiste Bueno, vamos a hablar contigo Amenazar este enclave Información sobreviviente Uh, artesanía Tú me interesa, Diego Eres un crack Comercial con el enclave Venga ¿Qué me trajiste? Es que quiero comida Quiero comida Un molotov Nos vamos a llevar los cafés Porque aunque tiene hambre Eh, no me va a llevar nada ¿Qué tienes? Ya tengo la mochila ¿Ya puedo cambiar el personaje? Vale Ya puedo cambiar el personaje Gracias a Dios A ver Pues comercia tú Con Diego O con esto Sí, venga Comercia Vale, vamos a llevar esto El molotov siempre es interesante No sé cuántos puntos tengo Si me salen aquí por algún lado 800 Vale, aquí está Venga, y de momento Con eso nos vale Me llevo un par de cafés ¿Por qué dirán? Madre mía Tienes A ver Si me tomo un café ¿Me sube la barra? No tienes fatiga Vale, es hambre Tienes más hambre Que el perro un ciego Vale Vámonos Venga Vamos a aprovechar Que estamos aquí Vamos aquí Donde los vecinos Ya ves Tengo que venir yo A decirles Cómo tiene que sobrevivir O sea De verdad Madre mía Madre mía A ver Tengo que ir un poquito Hacia la derecha Ahí vamos Con la calma Que nos caracteriza Tengo que dar mucha vuelta Vale, ya estamos llegando Ya estamos llegando Esto está todo en ladera En montañas A ver Vamos a limpiar un poco esto Voy a hacer un 360 Bueno, este no gira también Cojón, mirale Está aquí William A ver Espera William ¿Quieres a la baja del coche? Venga, perfecto A ver William, ven aquí William, no te William, ven Que eso no quiero hablar contigo Además Reparten muy bien A ver William De verdad Tú eres un poco caca Vale, no quiero hablar contigo William Vamos a montar el coche Vamos que estamos Con más hambre Que el perro un ciego Vamos a subir para arriba Por cierto Me he dejado Una esta de comida Yo creo Una mochila de comida Pero bueno Sobreviviremos Vamos a ayudar a la chica Ayudar a la chica Chica Chico Me pego aquí Con fatiga Madre mía Chope eh También te lo digo Pero vamos Los hemos salvado Que no importa Sin usar las balas ¿Por qué va vestida de conejo? Uff, madre mía A ver, de chica a conejo Nos salvaste la vida ¿Podemos ofrecerte algo a cambio? ¿Tienes munición de sobra? ¿De decir verdad? ¿Algo de comida? Sería genial Comida Dios, comida, por favor No cabe, sí cabe ¿Dónde está el coche? A verás cómo cabe Verás cómo cabe No está la comida Digo, la palmarán Ahora que le salvo va en la palma y fuera Vamos haciendo ruido a la caemos Ojo Ojo, qué bueno Pues nada Así corremos de un lado a otro Y subimos También un poquito de resistencia, ¿no? Es que están en la mierda Vale, vale Vamos a ver Vamos a ir ya para casa Vamos a hacer que descansen Ahí, salta Está todo registrado, ¿no? Uno de dos Me falta otra cosa por registrar A ver, es que me falta por registrar ¿Qué hay? Nada aquí Nada aquí Aquí Venga, vamos Y hacemos muchísimo ruido Time to put this place behind us Uf, qué bueno ha sido eso A ver, ¿dónde estás? Ven aquí ¿Dónde está? Realmente Vamos, que ha sido La verdad es que la población ha venido Que te cagas Porque Hemos hecho la misión principal del tío este Con lo cual ya podemos cogerle sin ningún problema Vamos a llevar comida a casa Que la necesitamos Como si no hubiese un mañana Y luego, aparte Hemos conseguido un montón de recursos Hemos hecho una misión secundaria Bueno, tenemos ladrillos Tres de ladrillos Dos de comida Y uno de medicinas O sea, increíble Increíble Todo lo que llevamos Y ahora, para no perderme Hay una torre aquí Voy a acercar a la torre Lo primero Vale, que es allí arriba Vamos a ir por aquí Cruzamos por allá Vamos a la torre Y vamos desbloqueando nuevas zonas Cuidado Hacemos la croqueta Técnica croquetil Y si se pone delante Lo tumbamos Eso es Además, llevamos un montón Hemos hecho una infectación también Llevamos el coche en la mierda, eh Tiene que aprender lo de mecánica ya Que me da el puesto avanzado este Agua por toda la base Por uno de combustible cada día Proporciona agua para toda la base A cambio de uno de combustible cada día ¿No se puede subir? ¿Hola? Ah, gracias O sea, que este sitio me cambia Me transforma Uno de combustible por agua Claro, significaría que tendría que tener de combustible Vale, vamos a ir ya Con la comida Ah, desde aquí puedo mirar ya Vale, perfecto Pues ahora Una horda zombie Que nos queda Hay cosas Vale, vale Vale Y algo más me falta por explorar Por aquí por el suelo no hay nada, ¿no? ¿Un hinchado? Ah, pues sí, un hinchado Vamos a esas interrogaciones ¿Dónde estáis? Ahí tengo para coger algo Aquí hay una Botella de champaña francesa Vamos, champaña Adiós Adiós Esto como enchufa, ¿no? Vale Vamos a ver Vamos a gastar la estamina Para llegar a la escalera Ok Consumo Cuidado Baja Ahí Vale, vale, vale Vale, ya puedes bajar A todo el trapo si quieres Aquí hay una caja Que hemos visto antes Perfecto Pues hala Vámonos A los gordos esos Que explotan Casi Que es mejor matarlos a distancia Por eso mismo Esto no se puede lutear Vaya, hombre Si los llamo ahorro El disparo Ojo Quieto ¿Dónde ibas? Mira cómo atacan Mira cómo atacan Un poquito de ayuda No me vendría más Gracias Madre mía Vámonos, vámonos 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 de aquí Vámonos Vale Y nos vamos a casa Ya hemos visto Lo que teníamos que ver por allí Bueno, pues ni tan mal, eh Es verdad que la casa Se me está quedando Un poco pequeña Necesitaría hacer Yo que sé Pues armamento O lo que sea Tengo que salir de aquí No sé por dónde Iba a darle con la puerta Pero es que claro No tengo la puerta No nos vamos a entretener No nos vamos a entretener en nada Si la guardan con depresión Porque claro No tienen comida No hubieran que luchar con los zombies Pero no os preocupéis Porque os llevo comida de sobra, chavales Solo darme un poquito de tiempo Darme un poquito de tiempo Que ya llego Aquí es a la derecha Ahí, vaya giro Qué buen giro Qué buen giro Venga, ya lo tenemos Ahí está la casa al fondo A 400 metros Esto ya es rápido y sencillo La verdad es que En cuestión de temas de comunidad O paso hambre O me faltan medicinas Así que voy a darle Mucho más Esa era la casa Que quería hacer yo En su día Esta, esta es Yo no sé si Empezándola desde cero Se puede coger Con enclave Tener dos Solo se puede tener una Creo que solo se puede tener una Pero bueno Vamos a buscar el sitio Por donde subir Que no quiero liarla Que tenemos que asegurar Sí o sí No, por aquí no voy a poder Vamos a asegurar Vamos a asegurar Hay que asegurar la comida Sí o sí Como si no hubiese un mañana Así que vamos a buscar La entrada principal Yo creo que por aquí sí Vamos a subir Sí, en cuanto rellene la comida Caraca Amparcarla en su sitio Vale, vamos a coger la comida Lo primero Cojo uno de comida Tú, Jeremy Coge el otro de comida Aquí ya tengo Vamos por el de comida Ahí Venga Vamos para adentro No os preocupéis Chavales Que traigo la comida El papel ha llegado Y os revinto la puerta Para entraros la comida Mira Comida para todos Chavales Bueno, casi Vamos a dejar ya lo otro Y esto ¿Me puedes dejar esto? ¿Por qué está todo muy lleno? Ah, no Vale, que no me dejaba Pues porque no sería la punta De lo que tenía que salir Vale Tú también deja la comida Eso es Eso es Deja ya el resto de inventario Ya que estamos aquí Pero aquí deja también Este Dios Tienes Vale Coge un paquete de estos Ok Vamos Ocho de comida Ya estamos a tope Ya estamos a tope Con la comida El coche ha hecho mierda Venga, crack Coge tú también otra Eso es Venga Vamos a elegir a esta Para que corra Y la gane ahí La resistencia Venga Vamos ahí Vamos ahí Eso es Eso es Ahora cambiamos al otro Este es el juego De cojo, cambio Cojo, cambio Cojo, cambio Bueno Cojo, dejo, cambio Cojo, dejo, cambio Venga Ahora bajamos para abajo Reventamos eso Si Hay mucho ruido Lo sé Vamos a ver Otra mochilita más Vienes o no Esto del cambio Es Es penosísimo Darle yo que sé Al uno y al dos Para ir cambiando rápidamente Entre uno y otro Me he dicho Te voy a reventar Te voy a reventar ¡Pam! ¡Pam! Lo que te he dicho Te voy a reventar Vamos a recuperar La mínima estamina Que tenemos Ahí lo tienes Y los voy a dejar Ya curándose Porque están los dos Para chope ¿Sabes? Venga Ahí lo tenemos Dejamos mochila Jeremy Deja mochila Vamos a por la última Que cuida Solo me hace falta No hace falta dos Eso es Vale Cogemos la munición Y ya tenemos Todo hecho Completito El recao Listo Vale Con esta ya es la última Que dejo Recupera la energía Uno Dos Tres Aumenta Que justo ¿Eh? Que justo ¡Pam! Dios Que reventar la puerta Demasiado ruido Que maldad Que haya demasiado ruido Lo importante es reventar La puerta Vale Vamos a ver Vaya Muy bien Me parece muy bien Por vosotros Vale Tenemos aquí Una horda ¿Qué más tenemos? Una infectación Esto se ha vuelto a infectar ¿Eh? Refugio de almacén La casa Vale Vamos ahora Sí Que sí A limpiar Estas dos zonas Vale Voy a dejar Todo este trozo Libre de infección Se va a hacer Un poco tarde No creo que nos dé Tiempo a este Estos son Tres arrolladores Diez zombies Un arrollador Seis zombies Porque lleva poco Una horda Que está por aquí De lujo Y otra cosa Vamos a mirar Una cosita Los efectos No Necesito una cama También te lo digo Había aquí Tenemos La alimentación es Menos siete y medio Al día Y tenemos dos al día Con lo cual Menos cinco coma cinco Al día Menos uno al día De medicina Tenemos uno al día De gasolina De hecho Tenemos diez De veinticinco Luego piezas E influencia Podemos coger Otro de comida Sobre todo Para que la comida No nos falte Porque yo puedo Transformar esto En un super huerto Medicamentos No Yo quiero hacer Un super huerto ¿Esto qué es? Más dos de alimentación Aumenta el almacenamiento De comida Esto es lo que ya le he puesto No Se lo estoy poniendo ahora Vale Para poder almacenar Un poco más Total No llegamos a gastarlo Así que nos da Un poco igual Punto de salida De regiones disponibles Por sesenta Sesenta horas Pregunta a nuestros contactos Del otro lado De la frontera Sobre nuestros territorios Donde podamos establecernos Vale Esto es para Ampliar ya Las otras A los otros lados Que no nos interesa De momento A ver Tengo 28 Para construir También agrega Otra cama Para tratamiento Con habilidades de farmacología Podemos hacer camas Mucho más fuertes Para restaurar la salud Aumenta el beneficio De las habilidades De cirugía Y patología De las acciones De recuperación A subir lo que es De nivel Vamos Y el agua Vamos a poner A uno que reparta agua Y esto no lo puedo reparar ¿Verdad? Que por cierto Jeremy Vamos a ver Tú no tenías Ninguna habilidad ¿No? Pues vas a ser El mecánico del grupo Le vamos a hacer El mecánico del grupo ¿Qué te parece? ¿Esto qué es por cierto? Conejo de chocolate Muy bien A ver ¿Dónde está lo de mecánica? Aquí ¿Verdad? Si no recuerdo mal Sí Parece que recuerdo mal Alguien tenía lo de mecánica Me acuerdo yo Que lo mismo No se lo quite del inventario ¿Sabes? A ver Aquí Libro de mecánica Pues en algún lado Tiene que estar Este Aquí Que no lo veía Vale Lo cogemos Y vamos a aprender Mecánica Ya tenemos mecánica Conocimiento sobre mecánica Mejora los talleres Vale Sí Mejora los talleres Pero no tengo ningún taller Con lo cual tampoco Tampoco le vamos a poder subir La mecánica Mi pregunta es Si yo lo acerco al coche ¿Podrá reparármelo? Aunque sea solo un poquito Montar Montar Si me pongo por adelante o algo A ver Ver mejoras del vehículo Yo solo quiero repararlo A secas Equipo de mejora media O sea que necesitamos Equipos de mejora Y rollo solo repararlo ¿Cómo lo ves? ¿No? ¿Nada? Me ha dado ¿No? Atacan más rápido los zombies Que antes Vale Bueno pues lo he dicho Bueno yo creo que Lo vamos a dejar por aquí Sí Vale yo creo que sí Lo vamos a dejar por aquí Ya hemos hecho que aprenda La habilidad de mecánica Yo creo que es un buen momento Para dejarlo aquí Y en el próximo episodio Nos vamos con las limpiezas De zonas Y ampliamos alguna misióncilla más Así que espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Más Adiós Chao Chao